El Día de Muertos es una celebración tradicional del origen mesoamericano que honra a los difuntos y se celebra principalmente los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo en las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos Santos. Conmemoración de los Fieles Difuntos, cuyo objetivo es honrar a aquellos fieles que han acabado su vida terrenal y especialmente por aquellos que se encuentran en un estadio de purificación en el purgatorio. Se debe ir al cementerio a rezar a sus seres queridos y dejarles velas y flores para ser recordados y no olvidados, se creó este día. En resumen, el Día de Muertos es un día para recordar y honrar a los ya difuntos y para eso se hace un altar. Un altar, alimentos, veladoras, inciencios, licor, flores y fotografías, música y objetos personales de los difuntos de ofrendas que se preparan con respeto por los familiares para recordar a los que ya se han ido, calabras de dulces y pan de muerto. Eso es lo que es la gran celebración mexicana del Día de Muertos. Una celebración para recordar a los que ya nos dejaron en esta vida y poder hacerles un gran recordatorio en estos tres días. Esta vez fui a un pueblo de... ...para pasar el Día de Muertos. Sí que tardé un poquillo en eso, pero cuesta editar y grabar. Pero antes de decirles esto, les quiero enseñar una cosa. Mira qué cosa tan chiquilla y tan de rumor se me acabó de comprar. Lo colgué ahí porque se veía bien. Fiste pueblito, si mal no recuerdan, grabé en un vlog anterior. Está por aquí. Donde no hay ni internet ni señal. Ya saben cómo sufrí. Bien, hice este sacrificio mío para grabarles este vlog. Ah, ¿cómo hice eso? Los días que estuve, explicaré lo que hice. Antes de irme hice unas gelesías así suculentas galletas. Oh, eso me dijeron, porque a mí realmente no me gustan mucho las galletas. Pero las hice en especial para el altar. Y bueno, yo grabé el procedimiento en cómo hice las galletas. Pero adivinen qué cosas, cosas de la vida que pasan. Y se me descompuso la cámara. Ahí está. ¿La ven? Mírenla. ¡Mírenla! Voy a mover mi cámara para verme. Así ya sabré si les estoy enseñando bien. Miren la cámara. Esta cámara me acompañó en muchos tiempos. Realmente fue medio barata. Pero me acompañó bastante esta cámara. Estuvo en mi vlog de Guadalupe. Estuvo con el reto de la sandía. Estuvo en varios gameplays donde salía mi cámara. Mi cámara, mi cara. Y no era una buena cámara. Apenas si grababa el 720. Se veía muy mal. Pero me gustaba. Esta cámara era... Era la cámara de deportes. Es la primera vez que me compré una cámara. Con mi propio dinero. Yo estaba como... ¡Uh! ¡Cámara! Y también le compré un tritier. Que creo que es esta allá abajo. Porque... Si mal no les dije, grabé como hice mis galletas. Y la muy maldita decidió descomponerse. Esta cámara, que antes me había ayudado tanto, decidió descomponerse. Si ya desde hace unos meses atrás empezaba a trabarse, pero muy rara vez. Y además me lograba luego dar cuenta a tiempo. Ahora se traba cada cinco minutos. ¿Eres una maldita? La cámara ya no sirve. Y tuve que grabar con mi celular, que también apenas si graba 2.40. Apenas si graba un pixel. Esa cámara realmente no me gusta mucho la de mi celular. Que aunque en algunas tomas a veces se ve bien. Pero con luz falsa. O sea, con la luz de las casas no se ve... No se ve muy bonita. Pero con luz natural, sí. Y vale esta cámara. Tuve que grabar todo el vlog. Ahí. Con esa cámara de celular. Y aparte de eso, traté de grabar mis galletas. Pero la muy maldita se trabó cuando ya había acabado. O sea, grabó cinco minutos y yo creyendo que todavía ahí estaba grabando. Mi vieja inconfiable. Cámara, no, no estaba grabando. Ahí quedó mi cámara. Chale. Te explicaré cómo estuvieron los días que estuve allá. Que fueron especialmente... Más bien, te explicaré los días de Guadalupe. En los que estuve ahí. No, no, no. Los que estuvo el día de muertos ahí. Ha sido un fail. Después empezó ese gran viaje. Fue un viaje de tres horas y dos dormida. Porque realmente yo, por si no lo saben, me mareo muy fácil. En los taxis de aquí, de la propia ciudad de donde vivo, me mareo muy fácil. En los camiones de la propia ciudad donde vivo, me mareo muy fácil. En una bicicleta, me mareo muy fácil. Y es que este estómago no resiste mucho. Una vez tuve que viajar seis horas. Casi me muero. Pero al dormir me ayuda mucho a no sentirme mareada. Aunque después cuando me desperté, estábamos en la peor zona de curva. Estaba como... Después de llegar en la tarde, me acomodé en mi habitación. En mi dulce habitación que seguro están viendo ahora. Que es muy bonita. Tiene dibujos hechos por mi padre. De Mickey Mouse, los Looney Tunes. Y Mickey Mouse, que es el único que sale del lugar ahí. Pero fueron hechos por mi padre. Y es la habitación favorita de todo el mundo. Y como no se la favorita. Bien, me acomodé. Así entré. Me acomodé. Puse así mi maletita. Y me dormí. Más o menos bien descansé. Primero cené. Después descansé. Porque estaba súper cansada. Aunque realmente es un viaje muy corto. Me desperté muy temprano. Porque los camiones de aquí para la central tardan un montón. Y sufri mucho. Estando ahí parada frente al sol. Después es un viaje de una hora del pueblo al otro pueblo. O sea, del pueblo donde está la central del pueblo donde yo me quedo. Es un viaje de una hora más o menos. Y también marea bastante. Y los camiones. Nos fuimos en taxi. Pero los combis y taxis marean. Y me fue muy cruel. Y llegué súper cansada y súper hambriada. Así que no grabé mucho ese día. Y no tenía que grabar realmente. Lo que sí grabé ese día fue una pequeña grabación. De cómo pusimos las primeras decoraciones del altar. Estaba ahí la mesa. Había otra mesa. Pero esa se llenaba de cosas muy rápido. Estaba una mesa donde poníamos lo principal. Y pusimos hojas color naranja. De hojas papel maché. O papel china. No sé. Creo que es china. Pusimos hojas. Pusimos unas decoraciones que van en el techo. Después pusimos unos... ¿Cómo se llaman? Unos para colgar. Que los abres. Y tiene como el vestido de una catrina. Y después pusimos unas clavacitas negras. Que se veían como brillantinas. Se verá en el video si es que mal no recuerdo. Y si lo encuentro. Porque no sé cómo va todo esto. Y después me dormí. No grabé mucho. Y al día siguiente. O sea, si mal no saben. Me dormí en la anterior noche. Tres horas. Por eso también llegué muy cansada. Dormí tres horas. Porque estuve toda la noche aquí en mi cuarto. Buscando mi memoria roja. Una micro SD así chiquita. De 16 GB. Si mal no recuerdo. La estuve buscando. Y no la encontré. No sé dónde está. Sigo sin encontrarla. Y estuve toda la noche. Y solo pude dormir tres horas. Porque si no nos dejaba el camión. Y fue cruel. Ya después. Ya después. Pude dormir mis dos horitas en el camión. Ya después me dormí en la casa. Y al día siguiente. Hice cupcakes. Una noche anterior hice galletas. Al día siguiente hice cupcakes. Y. Fueron unos cupcakes de vainilla. Con decoración de calabaza. Que. Desgraciadamente. Alguien decidió arruinarme. En ese momento. Ha sido mi manga para decorar. Que aunque realmente apenas. Si practico con los cupcakes. Y no hago muchos muy seguido. Porque si no. Me llenamos de cupcakes. Apenas voy practicando su decoración. Y solo tres me quedaron bien. Porque la manga se rompió. Mi hermosa manga de cupcakes se ha roto. Y no tengo otra. Así que. Tuve que agarrar el betún. Y hacerlo así. En los cupcakes. Y fue bastante cruel. Después de eso. Estuve llorando por dos horas. Estuve. Los cupcakes salieron deformes. Era una nueva receta que tenía. Porque no encontré la que comúnmente uso. Y esa receta dije. ¿Por qué no? No creo que esas recetas puedan fallar algo con un pan tan sencillo. Como los cupcakes. En lo que yo especialmente me esfuerzo. Es en la decoración. Y esa me la sé. Y me salieron deformes. Era así. Se tenían que inflar así. Bonita. Bonita. Se inflaron así. Y tuve que cortarles las partes malas para decorarlos. Y ya está. Bueno. Ahorita les voy a mostrar el video. Como estaban los cupcakes. Y estaban bastante bonitos. Me gustaron. Y los pusimos en el altar. Puse como unos. Esos para los dientes que tenían unas calabazas de papel. Las pusieron ahí. Y se veían bonitos. Se veían kawaiis. Después de eso. Empezamos a poner muchas cosas en el altar. Mi abuelita estuvo haciendo pan y galletas. Y no solo cinco panes. No. Casi dos kilos de panes. En dos días. Y no solo eso. Tuvo que hacer tamales. Tuvo que hacer mole, arroz, pollo y no sé qué más cosas. Por el altar. Son bastantes cosas. Y es bastante esfuerzo que se necesita para un altar. Y también se tenían que comprar unas flores muy especiales. Que nunca puede faltar. Tanto como cuando uno representa a México. Como un altar. Es la flor de cempasuchi. Que su pronunciación no me acostumbro. La flor. La flor. De cempasuchi. Es esa flor naranja tan bonita. Que seguro vieron en la mendiga película de Coco. Que yo no he visto. Y todos están como. Ay sí Coco Coco. Yo no estuve esos días. Más bien sí estuve. Cuando salió. Pero estaba haciendo mi maleta. Creo. Pero bueno. No estuve esos días. Y no he visto la de Coco. Voy a ir a la siguiente semana. Así que. Vénala. Bien. Estuve haciendo la flor de. Bueno. No siendo. Si no. La flor de cempasuchi. Para primero hablar sobre lo que es. Es una flor. Que no se tiene que faltar en los altares. Porque al parecer. El olor. Atrae a los muertos. Y no. No son zombies. Son las almas. Este. Atraen a los muertos. Y así indicas. Donde está. Ahí hay festín. Todo lo que se comen. Deben comerse en tres días. Comen mejor que yo. Y bien. Se tiene que hacer con los pétalos. Ese fue mi hermoso trabajo. Se tiene que hacer. Un camino con los pétalos. Que. Se abren. Y se hace un caminito. Por fuera de la caja. Por lo menos. Así lo hicimos. Y. Se hace un camino. Para indicar. Que ahí está el altar. Después se hace. Una cruz. En el altar. Como para ahí. El tesoro. Ahí está. Y ahí está su equis. Después. Al día siguiente. Bueno. En la noche. O sea. Después de poner. Tantas cosas. En el altar. Porque también pusieron. Puso refresco. Puso jugo. Creo. Puso la. Puso pan. Ese día. Porque ese día. Era el día. De los angelitos. El día de los angelitos. Es el día. Donde los niños. Vienen. Por lo menos. Eso es lo que. Ella me explicó. Porque las costumbres. Se pasan y pasan. Y realmente. Hasta ahorita. No sé exactamente. Cuál es el verdadero. Día de muertos. Como van bien. Los días organizados. Pero lo que. Ella me dijo. Es que los. El día de muertos. El día. Uno. De los tres. Se. 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 Este. Se hace el día. De los. Angelitos. Que son los niños. Que ya fallecieron. Niños o bebés. Y son los que vienen. En visita. Así que puso dulces. Puse mis cupcakes. Y puse. Puso pan. Creo que. Si mal no recuerdo. Ya después de eso. Estuvo haciendo en la noche. Unas flores. Que yo le ayudé. Unas flores. Como de un papel. Estilo metal. Estuvo haciendo. Unas flores. Después hizo unas coronas. Y después hizo unas cruces. Pensaba que eso sirvía. Eran para el altar. Pero no eran para el altar. Y después les digo. Bueno. Hicimos eso. Nos fuimos a mimir. Y al día siguiente. ¿Qué hicimos? Al día siguiente. Creo que fueron los tamales. Y estuve ahí. Haciendo tamales. Y tamales. Yo me desperté. A las 8. Creo. Porque nos dormimos. Algo tarde. Yo me desperté. A las 8 de la mañana. O 7. Y le encontré trabajando. Y. A cada 12. De la mañana. Tocan las campanas. Indicando. Que los muertos. Ya llegaron. Y. Y. Y es como que. Cada 12. Ya debe estar todo preparado. Si quieres poner algo en el altar. O quitar. Ya debe estar todo preparado. Porque si pones. Imagínate. Un pan. Lo pones. Y después te arrepientes. Y lo quitas. Es como arrebatarle la comida. De sus manos. Como. Oh. Que rico pan. Oye nomás. Algo así. Y así que dicen. Que nunca le quites la comida. De un altar. Antes de tiempo. Y que. Que fuerzas. No tiene que ser a las 12. Si no puede ser a la 1. También. Pero. Lo recomendable. Es a las 12. Después tuvimos que ir. A otro altar. Tuvimos que subir. Bueno. Bajar y subir. Para otra casita. Una casita de madera. Y dejar comida ahí. Y subir. Era un camino bastante corto. Incluso yo he ido fácilmente ahí. Con más energías. No. Con menos energías. Es como se dice. Con menos energías. He ido a ese lugar. Mucho más fácil. Y me cansé. Porque había un solazo. Horrible. Casi te derrites. Y estuvimos ahí como. Vamos. Ya llegamos al altar. Y. Hay un incienso. Que. Prende uno. Que no sé exactamente. Qué incienso es. O cómo lo hacen. Pero es un incienso. Que también atrae a los muertos. Se tuvo que prender desde la casa. Y ir con cuidado. A que no se apague. Esa flamita. Y. Llevarlo al otro altar. Porque así no cuesta mucho prenderlo. Y hacer cruz. Porque era como. Tenía. Era como un vasito de metal. Con una cadenita. Hola. Y le hacía así cruz. Y tuvimos que regresarnos. Fue súper cansado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven. Te tengo en mis brazos. Ya después de eso volvimos. Ah. Hicimos también otro camino de flores. Hicimos otro y otra cruz con las de Patsuchi. Y dejamos un ramo de flores también en ese altar junto con comida. Uf. Bastante cansado. Oye. Ya me siento cansada de solo decirlo. Ya después creo que eso fue todo. Sí. Porque lo de las flores no solo fue en un día lo que se hizo. Fue en dos. Lo que se hizo esas flores como papel de metal. Pero ya. Eso. Ya eso ya se explicó. Ah. Ay. Me estaba tragando algo. Qué miedo. Después. El tercer día. Se hizo. Ya estaban los tamales. Y se pusieron. Y. Oh. No. Bueno. Ya estábamos en el altar. Pusimos los tamales y todo. Después. Ah. Tamales mole con pollo. Y unos cigarros para mis bisabuelitos. Eso pusimos en el altar. Ya después. Ese día. Lo más cansado. Fue que fuimos a dos cementerios. El primer cementerio. Fue un cementerio. Era un cementerio antes. Pero ahora es una iglesia. La iglesia de Guadalupe. Guadalupe. Que este. Que por si mal no saben. No me acuerdo como se llama originalmente. Pero no. No se llama Guadalupe el pueblo. Francisco y Madero. Creo que así se llama el pueblo originalmente. Se llama Francisco y Madero. No se llama Guadalupe. Pero todos le llaman Guadalupe por la Virgen de Guadalupe. Que creo que ahí la vieron. Algo así. Pero su iglesia va con la Virgen de Guadalupe. Y bueno. Fuimos a esa iglesia. Todo. Fuimos en carro. Y fuimos a. A la iglesia. Había varias tumbas. Es el lugar antes. Y. Y fuimos a dejar. Flores. Así se ve el video. Fueron flores. Es en Pazuchil. Otros ramos. Diferentes. Otras flores. Y. Y una corona de flores. También es en Pazuchil. Dejaron ahí. Ya después. Fuimos a un ataque. Era mucho más lejos. Y un lugar más alto. Donde dijeron. Llévense sus chamarras. Porque luego hace frío ahí. Y no hacía frío. Hace un montón de calor. Ya dejamos las chamarras a un lado. Y. Y había una señora vendiendo helados. En la entrada. Nos adentramos al. Cementerio. Y lo. Lo más triste que me pareció ahí. Es que había una señora. Que estaba llorando. Y como que apenas. No sé si estaban enterrando a alguien. O si estaban. Dejándole. También su altar. Sus flores y eso. Pero fue bastante deprimente. Y. Fuimos a. Una tumba. Dejaron. Una veladora. Unas flores. Y. Una corona. Creo. De esas flores metálicas. Para eso eran. Después. Fuimos a otra tumba. Creo que pusieron. Agua. En las. En las flores. Y. Pusieron. Pusieron más flores. Otra corona. Fuimos. Abajo. Y había otra tumba. Pusieron. Hay una cruz de. De esas flores de metal. Más flores. Una cruz de flores. De ese. Pazuchil. Y creo que otro. Ramo. Y. Estábamos exhaustos. Porque. Ayudábamos. Tenían que ir por cubetas de agua. Y este. Y hace un calorón. Ya después que estábamos. Ya en la salida. O sea. Estaban. La otra tumba. Estaba cerca de la salida. Y vi los helados. Y dije. Ya me voy por uno. Y. Ya después le dije. Así como. Me di la vuelta. Y dice. No. No quieren un helado. O algo así. Y a mí. No. No. Pregúntale a él. Si quiere. Y dijeron. No. Y después me fui. Y me di la vuelta. Y ya no estaba. Me dije. ¿Qué? Y así. Corría en la salida. Para ver dónde estaba. Y estaba en una bajadita. Estaba como. No. Señora. Y estaba. Corriendo tras ella. Y todo. Estaba así como. Llevo helado. Por favor. Y ella. Ya no me quedan. Amiga. Yo. No. Ya me tuve que regresar. Así como. Gastar más energías. Para nada. Ya después. Descansé. Nos regresamos. Y. Y eso fue lo todo. Lo que hicimos. Ese Halloween. 20 minutos. Estuve hablando. Toma. Pensacra menos. Ok. Eso fue todo. Lo que hicimos. En Halloween. En Día de Muertos. Porque. No fui a pedir dulces. En Halloween. Ya no pido dulces. Pero aún así. No fui a pedir dulces. Porque ahí no se pide dulces. En Guadalupe. Nunca. Se dio más. No sé. No piden dulces. En Halloween. La razón es. Es un. Pueblo. Donde. Apenas. Hay luz. Cuando es de noche. Y las casas. Están casi un kilómetro. De distancia. Separados. Así que. No es muy recomendable. Y además. Hay perros. Hay perros bonitos. Y hay perros de Guadalupe. Esa es una diferencia. Y eso fue todo. Lo que hicimos en Guadalupe. Ya después me regresé a mi casita. Y mi prima me dijo. Hay una tienda de anime. O sea. En el otro pueblo. Simapán. Dijo. Hay una tienda de anime. Vamos. Y dije. Ok. Ya en el último día. Ya estando en Simapán. Para irnos. Nos fuimos corriendo. A esa tienda de anime. Me se estaban mudando los mendigos. A otra tienda. Otro lugar. O sea. El mismo Simapán. Pero otro lado. Otro lugar. Para poner su local. Y estaba como. No. Pero al final. Me logré comprar. Este azúcar. Tiene su. ¿Ves? ¡Azúcar! A ver. Es ella. Porque está hermosa. Y bien. Está junto con Tráfaga. Ahorita se las pongo. Porque la mendiga. Cuesta ponerle. Sus piecitos. En estas cosas. Ahí está. Ay, 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 ay. ¿Se ven? Ahí está. Así. Bien. Yo se la pongo aquí. Con Tráfaga. Aquí. Y ahora si quieren. La puedo poner. Digo. Ya la dejo así. De espalda. Digo. Digo. Mejor ya no los dejo juntos. No sé qué hacen. Cuando no estoy en mi cuarto. Y también me compré ese Jake. Ese Jake. Ese para ese amigo. Por eso me encantó. Me lo compró mi abuelita. Y yo estaba como. ¡Uh! ¡Qué hermoso! Y me lo compré bien emocionada. Y eso fue todo lo que hice en Guadalupe. Fue súper cansado. Porque el último día estuvimos ahí. Corre, corre. Así como. Vamos por tu prima. Vamos, vamos, vamos. Y después nos regresamos. Vamos a la central. Vamos, vamos, vamos. Y en el camión estuve como. ¡No tengo sueño! Y estaba como. Dos horas. Una hora, creo. Una hora y media estuve. Y grabé la presa. Esa presa me encanta. Y no la pude grabar cuando iba. Porque cuando iba. Me senté en el lugar equivocado. Y no pude grabarla. Porque así me desperté en el lugar donde habrá estar la presa. Pero en el lugar equivocado. Era el asiento que no daba con la presa. Y ahora sí. Después sí le di con la presa. Y fue bonito. O sea, se veía muy bonita la presa. Porque eran las tres de la tarde. Y se veía bonita. Esa luz del día. Ya regresamos a casa a las seis. Regresé exhausta. Ay, sí. Ya mi maleta hecha. Y bueno. Oye, traía mis audífonos. No sabía que los traía. No los necesitaba, pero bueno. Y bueno, eso ha sido todo lo que hicimos en Guadalupe. Bueno, lo que hice más. Y bueno, espero que os haya gustado. Si quieren, saludos. Bueno, falta una cosa. Les tengo que decir lo que voy a hacer en los siguientes videos. Primero. No, no esperen que en este video si comentan. En el siguiente va a haber saludo. Porque no va a haber. Porque es un video que grabé aparte. Si mal no recuerden, les dije que no estaría esa semana. Y este... Y realmente no fue una semana. Fue menos, pero... Y les dije que no estaría esa semana. Que se subiría automáticamente los videos. Pero no me dio tiempo de editarlo. Y tuve que dejarlo así. También estuve tres horas buscando mi memoria. Para nunca encontrarla. Y no pude subir ese video. Así que el siguiente de este. Va a ser... El de ese video. Que es un juego de terror que... Les va a gustar. Ya sé que les va a gustar. Son unos malvados. O sea que en ese creo que no va a haber saludo. ¿Por qué no? Sí, no va a haber saludo. Y este... Y... En los siguientes videos van a ser video reacciones. El 90% va a ser video reacciones. Van a ser tres video reacciones. O tal vez más, no sé. Porque no sé qué va a pasar. Pero ya les digo que van a ser video reacciones. Les van a encantar. Como me van a encantar a mí segurísimo. Y bueno, espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Chao, babies!